... Hoy, Visto lo visto con... ...Miguel Lago. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, amigos. No me merezco menos. Es un auténtico placer, una gran alegría. Me atrevería a decir incluso que un lujo, ¿verdad? Para todos y cada uno de vosotros que yo esté aquí. No obstante, me da un poco de rabia decepcionaros. Quiero que quede claro. Yo quiero que sepáis que la palabra que a mí mejor me define, que mejor me caracteriza, la palabra que agarra, que capta la esencia última de mi persona... Yo soy un hijoputo, esto es importante que lo sepáis. Ah, pero hijoputa, hijoputo. O sea, hijoputa que a veces me digo a mí mismo, hostia, Miguel, córtate un poco, por el amor de Dios. Soy muy hijoputa, claro que vengo de una larga tradición de hijos de puta. Mi padre es otro hijoputa, mi abuelo otro hijoputa, mi bisabuelo. Mi bisabuelo era un hijo de la grandísima puta. Qué hijos de puta hemos sido siempre en mi familia. Pero ojo, no de esos hijos de puta que hay por ahí que dicen ¡Ay, es que a mí la vida me ha tratado muy malamente! Entonces yo me rebelo contra la sociedad. No, yo he sido feliz desde el mismo día en que nací. Yo soy hijoputa por maldad, por vicio. Yo soy el típico que está en la cola del supermercado, en la cola del día, que ya estás con tensión porque te tienes que enfrentar a esa cajera feliz. Esa cajera agradable. Esa cajera que se la ve encantada de pertenecer a esa gran familia que son los supermercados día. Gran familia, amigos, cuyos dos pilares fundamentales son el buen trato al cliente y la higiene. ¿Te puedes creer que he hecho yo este comentario un millón de veces y la gente siempre se ríe? O sea, nunca nadie se ha sentido ofendido. ¿Sabes? Lo típico que estoy en el teatro, acabo la función. Muchos de vosotros me esperáis para adorarme, ¿no? Que venís con ese rollo de ¡Oye, Miguel, que me has encantado! Que esa gente yo la atiendo con absoluta diligencia. A veces hay alguno, ¡Oye, que no me ha gustado nada! Porque te atiende a tu puta madre, gilipollas. Pues nunca me ha pasado que me viniera alguien y me dijera ¡Perdona! El comentario que has hecho del día me ha parecido absolutamente fuera de lugar, ¿vale? Porque el día en mi barrio es un ejemplo de pulcritud y buen hacer. No me ha pasado jamás. ¿Qué pasa? ¿No hay un solo supermercado día limpio? ¡No lo hay! Y mira que yo por esta profesión mía he tenido la suerte de trabajar en toda España, bueno, incluso en Cataluña, lo estáis viendo. Y nunca me ha pasado tal cosa. No obstante, noto que la gente está cabreada, ¿no? De eso hablaremos también. Y yo creo que es por la crisis. Por eso esta noche aquí, amigos, quiero haceros un regalo. Bueno, regalo no es la palabra porque no me gusta regalar. Quiero daros unos consejos, que son consejos para que mejoréis económicamente, ¿vale? Y el primero es precisamente ese. No regaléis. No, no. Y más ahora que se acercan las fiestas. Yo no le regalo nunca nada a nadie. Ni bodas, ni bautizos, ni comuniones, ni Papá Noel, ni Reyes. Yo no le regalo nada a nadie jamás. Hacedlo. Yo sé que al principio os va a dar ahora un poco de cosa. Que vais a decir, ya Miguel, pero es que si no le regalas a nadie, luego no te regalan a ti, que no os importe. Cuando le cierras bien el grifo a los demás, tienes dinero para comprarte tú a ti mismo lo que te salga de los huevos. Y nadie te regala como tú, con tanto cariño, acertando la talla, el color. No hay que cambiarlo. Yo siempre que me pregunta el dependiente, caballero, ¿se lo envuelvo? Digo, por supuesto. Llego a casa, lo dejo en el sofá, salgo del salón, vuelvo a entrar y me hago el sorprendido. Digo, ¿y esto? Y os voy a hacer una confesión. Y cuando me regalo joyas, me toco un poquito. Sí, porque lo mínimo que hay que hacer chicas cuando un hombre te regala una joya, ¿qué es? Agradecerlo, ¿eh? No, claro. Ojo que dice este de aquí, ahí, ahí. Como diciendo, que anda que no me he gastado yo dinero y nada de nada, ¿eh? Querido amigo, suerte, si no te la chupas ni pagando. Segundo, no dejo propina. ¿Yo por qué le tengo que dar dinero a alguien a mayores del precio por hacer su trabajo bien que es su obligación? Bueno, mi mujer en los restaurantes me rompe la cabeza. Ya, Miguel, pero es que, es que los camareros trabajan muchas horas y ganan muy poco. Que digo, tengo yo aspecto de líder sindical. Y por supuesto, no doy limosna. Me da por el culo la cantidad de miembros que le falten al pobre. Yo no le doy limosna a ninguno. Que nuevamente empieza mi mujer. Ya, Miguel, pero es que aquel pobre no tiene brazos y sujeta el platillo con la boca. Ah, sí. Sí, pues con el viento que hace, como le ponga ahí un billete de 10 euros, le jode y la tarda al hombre. Muchas gracias. Gracias.